Chicos y caminando por acá por Miami me he encontrado a Mau y Ricky que están apoyando aquí a los chicos y sorprendiendo con los nuevos desayunos de McDonald's los triple breakfast stacks, ya ustedes lo probaron. Ay es delicioso y tener la oportunidad de estar aquí en Miami sorprendiendo a familias hispanas no solamente como dices tú con el triple breakfast stacks que los prepara para el día de shopping navideño que están haciendo sino también McDonald's les está regalando 500 dólares para que continúen ahí con sus compras que nosotros las familias latinas tú sabes que nosotros siempre somos un millón de personas en la casa y hay mucha comida etcétera entonces aquí aprovechen y hacen sus compras extras para poder darle regalos al primo, al tío, a todo el mundo. Oye y es que en estas fechas tan familiares que estamos para compartir con nuestros seres más queridos oiga que recuerdo les vienen a ustedes de cuando eran más pequeños y estaban en casa con mamá con papá que recuerdo así que más peculiar que quieran compartir con nosotros. Me acuerdo que si nos portábamos bien nos llevaban para McDonald's a comer, es en serio, es en serio y aparte en las navidades me acuerdo estar todos juntos siempre lo más importante ha sido estar juntos donde sea que estemos y este año vamos a hacer lo mismo vamos a estar todos juntos en las navidades ahí celebrando, comiendo y pasándola muy bien. Siempre en esta época nos decimos wow que ha pasado en nuestro año, nos analizamos cómo nos ha ido en nuestras carreras, en nuestras vidas y para ustedes ha sido un año espectacular éxito tras éxito. ¿Cómo ustedes lo definen? Bueno, ha sido un año donde nos ha cambiado la vida definitivamente y ha sido el comienzo del resto de nuestras vidas si Dios quiere, ¿no? Te voy a salir a beber porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me ama yo le doy porque yo no Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina cara Y en el 2019 habrá un espacio para hacer alguna colaboración con Papi, con Ricardo Montaner Bueno, puede ser, nosotros hemos estado haciendo mucha música con él, escribiendo para su nuevo disco Entonces quién sabe, puede que vengamos con alguna canción en el 2019 Yo espero que sí, yo lo admiro mucho y nosotros amamos hacer música con él Así que espero que sí se pueda dar Ahora que me hablabas de componer, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Componer o cantar? Componer para poder cantar las canciones en vivo O sea, disfrutamos de verdad Yo creo que en este momento lo que más disfruto es estar haciendo conciertos Y cantando las canciones que escribimos en el estudio Y escuchar como la gente las canta Eso es nuestro momento favorito Y para ti también Exactamente lo mismo, es que es muy lindo ver como una canción que uno la escribió en la intimidad Ponte de la casa o en el estudio, como se convierte en canción ya de la gente Y eso es lo que más amamos y por eso hacemos música Para poder entregárselo a la gente Ni siquiera para nosotros Nosotros entendemos que hacemos música para poder brindarles esa musicalización de la vida a la gente Y a propósito de que me estaban hablando Bueno, de componer Todo lo que componen es cierto ¿Les ha pasado? Como desconocidos, por ejemplo Pues sí, o sea Sí, creo que todo lo que escribimos Tendemos a... Escribimos sobre cosas que le puede llegar a pasar a todo el mundo Tratamos de escribir historias para que la gente pueda escuchar las canciones Cuando estén tristes o contentos o bailando o lo que sea ¿Tú escuchas desconocidos y a ti te ha pasado algo así? Por ejemplo, tú has conocido a alguien y sientes una conexión así instantánea con alguien Sí, sí me ha pasado ¿Sí? Yo me identifico con ustedes Bueno, viste Oiga, yo sé que ustedes están con Madre Antoni acompañándolo acá en la gira por Estados Unidos ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les está yendo? Él es un bárbaro La verdad es que primero que todo, aparte de ser una leyenda Es demasiado generoso con nosotros Y poder ser parte de una gira tan importante para él Para nosotros es un honor Y sabemos que, pues Primero que vamos a estar muy agradecidos con él por el resto de nuestras vidas Por la oportunidad Pero aparte de eso Sabemos que es el comienzo de una relación hermosísima entre nosotros Yo sé que ustedes son unos chicos muy joviales, muy amistosos Pero ya se me arreglaron con el pesado de Sebastián Yatra Ah, ves, me gusta Este es el equipo de Amado y Ricky Este tipo es un pesado No vale Lo amamos mucho como lo queremos Eso era pura fregando ahí la paciencia para que la gente se riera un poco Ya no tiene novios una canción que amamos los tres Sebastián es nuestro hermano Estamos muy agradecidos con él Por el apoyo también a esta canción Y por cómo se la ha tomado tan personal Y nosotros también O sea, esta es una canción que realmente entre los tres dijimos Que esto teníamos que ir a salir a defenderlo a capa y espada Y así ha sido Y estamos muy contentos de poder cantar La hemos cantado varias veces juntos y en vivo Y a la gente le gusta eso mucho Así que vamos a seguir promoviendo Desconocidos Que todavía le queda muchísimo Y ya no tiene novio, obvio Obvio, obvio, viste eso Una canción nueva Pero vamos, ya empezamos a hacer música nueva para lo que sigue Entonces, de hecho esta semana estuvimos ahí terminando un par de cositas Que creemos que viene muy bueno Bueno chicos, no se pueden perder todo lo que viene de este dúo inseparable Que yo los quiero, los amo, los adoro Y siempre la familia cubana va a estar apoyándolos donde quiera que estén Nosotros somos cubanos, ¿no? Nuestra madre es cubana Sí, me lo habían dicho en una ocasión ¿Y qué dice la mami? Ustedes se han ido, se han ido a dar una vuelta por la isla A mí, yo amo Cuba Sí Amo Cuba, amo Cuba Y amo a todos, casi, bueno, prácticamente paisanos nuestros Porque nosotros somos nacidos de Venezuela Pero me siento muy cubano también ¿Sabes qué? Ahora en fin de año los cubanos hacemos el puerquito asado El arroz con gris, la yuquita con el mojito ¿Tú sabes hacer todo eso? Yo todo Yo los invito Es más, yo los invito ¿Listo? Listo, es 24 Porque nosotros los cubanos celebramos el 24 Nochebuena y el 31 Sí, vale, listo ¿Ya? Bueno señores, invitación para Mau y Ricky de la familia cubana Yo quiero que me le den un saludito a todo ese público especial que nos sigue Bueno, nosotros somos Mau y Ricky De toda la gente de la familia cubana Les mandamos un beso, un abrazo ¡Suscríbete al canal!